solar, pero si le prometemos gestionarles ayudaditas ahí, así como aquí a mi amigo don Blasque, les gestionamos ayudaditas para ustedes dos, porque no me gustaría que nosotros le estemos consiguiendo sus cositas a usted y que lo traten mal ahí, no nos gustaría, nosotros somos personas derechas, nos gusta ver las cosas con transparencia, si alguien manda una ofrenda, nosotros se las entregamos a ustedes, porque es que la gente pregunta, don Blasque, la gente pregunta y dice, ¿por qué don Blasque? Deme el número de don Blasque, oye don Cosme, ustedes no tienen teléfono, ustedes son personas humildes, no tenemos teléfono, la parte que no saben manejar esos aparatos, no podemos, entonces vamos a seguir gestionando y de repente que hubiera algún buen amigo que le quisiera donar un solarcito, ¿cuánto vale solar ahí le han dicho? A mí de allí vale 800, un solarcito de cero, ¿800 lempiras o 8000? 800 me han dicho, pero el rey está allá por el centro y el pueblo, ¿800 mil la desea? No, pero 800 mil es ya sin solar, y eso es lo que toca hacer, una casita que tiene. No puede ser más caro. 800 lempiras no, pero tal vez porque lo quieren apoyar a mil, que se investigue, investigue bien. Y entonces yo voy a llamar para usted. Investíguese bien. Puede ser que así. Y ahí en la que se debe llamar para acá y pues sí, que ya decumere. Nosotros seguimos, aquí estamos con el amigo don Cosme, y acá mi buen amigo don Blas, es famosísimo ya en las redes sociales, la gente lo está siguiendo bastante. Qué bueno. Qué bueno. Están siguiendo y la gente nos pregunta por ustedes. Sí, sí. Pero. Hermano, ya le vamos a poner el grano, con el diezmo. Bueno, sigamos hablando otro poquito del diezmo. Bueno, ahora sigamos. Dios. Fíjese bien. Cuando Jesús vino, ese diezmo, me les quiero poner el grano, para que el, para que la gente mire eso y que oigan mi voz, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Mire, cuando Jesús vino, esos sacerdotes estaban vendiendo animales, y el que pecaba, ya le dije que lo quemaban y el conejo le perdonaba a Dios, oiga, entonces vino Jesús de Nazaret, le dio vuelta a las mesas, ya tenían el dinero y soltó todos los animales que vendían, oiga, y les ampuna macaneada a todos los sacerdotes que estaban haciendo esa picardía, porque de allí vivían. Eso es lo que están haciendo estos pícaros ahora. Mire, cuando hacen un culto unido, allí hay, allá hay, allá hay de lo que usted quiera para comprar, mire, mire, allá hay, allá hay frescos, allá hay, pero solo ellos comen. No, es negocio, es negocio que tienen pues, ah, cultos unidos, ellos lo que buscan es el billete. Y el amigo. Bueno, muy lejos, muy lejos, sigamos hablando. Oiga bien, mire, no los quieren tener más, que busquen esos ciegos que los tienen ciegos, el diablo, que busquen en el libro de Hebreus, en el capítulo 17 del libro de Hebreus. Allí termina el diablo. Y allí termina todos los holocaustos y todo. Porque Jesús murió una sola vez. Dios, hermano. Jesús murió una sola vez en la cruz del Calvario para dejar la salvación gratuitamente. No cuesta ni un peso. Solo es de seguirlo y servirle. Y eso sí que tiene que andar en santidad. Porque si no anda en santidad, siempre va para el infierno. Pero la terminación del diemo, allí está. Allí terminó el diemo. Hebreus, libro de Hebreus. Es en el Nuevo Testamento. Libro de Hebreus, en el capítulo, en el capítulo 17 del libro de Hebreus. Allí Jesús quitó el diemo y allí quitó todo. Y quedó la gracia. El apóstol Pablo dice, por gracia soy salvo, no por la ley. Que les quede claro entonces ese montón de corruptos. Que les quede claro. Que les quede claro que el diemo ya no existe. Existió en aquel tiempo que no había venido Jesús. Ahora lo que existe es la ofrenda. Eso sí, la ofrenda sí. Es voluntaria. Es voluntaria. Pero hay derecho a rogársela también, don Gómez. No hay derecho a robársela, don Blas. La ofrenda es voluntaria. Pero si usted anda a 100 pesos y quiere dar un peso, nadie le puede agarrar el pescado para que le dé más. Es voluntaria. Es voluntaria. Dice lo que proponga tu corazón. Lo que proponga tu corazón. Si usted anda a 20 pesos y quiere dar un peso de ofrenda. Así es. La Biblia dice que la viuda solo dio una blanca. Una blanca. Porque eso era lo único que tenía. Y dice que esa fue la que ofrendó más. Delante de la presencia de Dios. Y los ricos dicen que ofrendaron pero lo que le sobró. Miren. Después que pagaron las vacas, los toros y por ahí. Lo que le sobró del billete, eso se lo dieron a Jesús de Nazaret. Los ricos. Lo que le sobró. Pero Jesucristo no recibe sobras. Así es. No. No. Él no ha venido a recibir sobras. Ahora vamos a otra cosa. Esa. Cuando Jesús vino. Escogió 12 hombres. Encuentra el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Y uno que llamaba Zebedeo. Otro llamaba Bartolomé. Pero la Biblia dice que todos eran ricos. ¿Para qué los escogió a ellos? Para que fueran apóstolos de él. Estos eran los apóstolos de Jesús de Nazaret. Y eran de confianza de él. Ajá. Que andaban con él. ¿Lo traicionaron alguna vez? El único que lo traicionó fue Judas el Escarioto. Los otros no. ¿Eran fieles? Sí. Judas el Escarioto fue el que lo vendió. Bueno. Judas el Escarioto andaba con él si ese era el tesorero. Ah, el que manejaba las finanzas. Sí, la del billete. Entonces. Mire. La Biblia dice que todos los apóstolos que anduvieron con Jesús de Nazaret. Todos eran ricos. Y cuando quedaban sin dinero. Entonces la Biblia dice que vendían sus herencias. Cada uno vendía su herencia. El apóstol Pedro tenía una empresa pesquera. Una empresa de botes pesqueros. Y vendían sus herencias. Y ese dinero lo llevaban donde los otros apóstolos. Ese dinero lo llevaban a Pedro. Al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro era el encargado de hacer las partes. Mire. De hacer las partes. Cada uno le tocaba su parte. Mire. Y lo que sobraba. Santo Jesús. Me interesa aclararles esto. Lo que sobraba hermanitos. No se lo echaba a la bolsa a ellos. Sino que se lo regalaban a los pobres. Tenga hermano. Tenga. Para que compre sus frescos. Mire. Lo que sobraba. Esos no le quitaban el dinero al hermano. Sino que le daban. Le daban. Esto que les cuede de escuela. A los que ven este canal de ayudas sociales. Que hay mucho. Y estos pícaros. Entonces. Y estos pícaros. No es que le dan. Sino que le quitan. Que mensaje tiene el apóstol Santiago. El apóstol Santiago. El apóstol Santiago. Racionalsura. El apóstol Santiago. A él. Se le fue manifestado. El evangelio verdadero. El evangelio santo. El evangelio santo hermano. La Biblia dice. Que Dios escogió a su pueblo. Desde antes. De la fundación del mundo. Está correcto. Lo que Santiago Júniga predica. Sí. Sí. La Biblia dice. Que Dios escogió a su pueblo. Desde antes. De la fundación del mundo. Al escogido de Dios. Hermano. E. A ese es. Que Dios le revela del cielo. El evangelio verdadero. Que es el evangelio santo. Dios. Dios le aclara. Le viene por rebe. Por sueño. Que está predicando ese evangelio. Que le están predicando. Miren. Hoy en los oídos. Miren. En la noche. Que le están predicando ese evangelio. ¿Quién le predica? ¿Algún ángel? Que Dios manda. El Espíritu Santo El Espíritu Santo predica ese Evangelio Santo Y los ángeles Don Blas, creo que se nos está agotando el tiempo Porque ya casi la grabación sale bastante oscura Pero, mándenle saludos a todos los suscriptores Y que usted va a seguir subiendo más videos aquí Porque la gente pide que usted siga subiendo Sí, porque Don Blas no les gusta el tiempo No, no, es que yo soy sabio Yo soy sabio Y eso es, hermano, le estoy diciendo Que Dios escogió a su pueblo Desde antes de la fundación del mundo A esos le he revelado El verdadero Evangelio Que es el Evangelio Santo Santiago Zúñiga es uno Que Dios le reveló el Evangelio Santo Y ese es el Evangelio que predica Santiago Oiga, pero los creyentes le echan rayos A Santiago Zúñiga Porque les dice la verdad Porque les dice la verdad Y los creyentes no conocen el Evangelio verdadero Ellos conocen el Evangelio de Calzón Están ciegos, hombre Calzón es lo que buscan ellos Miren Las pastoras pagándole mal a los maridos Por acá vamos a despedirnos ya Aquí está Están perdidos, hermano Don Blas y Don Cosme Nosotros gestionamos ayuda para estos dos viejitos Si usted quiere ayudarnos Escríbanos ahí al WhatsApp 504-9752-5640 Necesitan mucha ayuda Este anciano Y mi amigo Don Blas Que predica muy bien la palabra Así es que Nos vamos a estar viendo ahí luego Con más videos de estos dos ciudadanos Y que haya muchas bendiciones para ellos De parte de ustedes Bueno Gracias Yo le hago